señorita animal hay una sorpresa por usted en el asiento ay dios mío no pero de verdad señores mire yo que pensaba que me iba a pasar el san valentín sola mira guau estoy emocionada va uno me vas a buscar me regalaron un vino unas flores yo no sé usar no no tengo idea para dónde vamos pero estoy emocionado o sea esta gente se pasa yo yo ni siquiera sé que yo he hecho para merecer me tanto tanto buen trato a una cena y lo que es un odio motor no está lo que esa maldita vaina a esta hora que san valentín a una acera y llegando un motor la vergüenza el diablo uno coño jodiendo el día me mandan a uno de que san valentín o días en así no el camino calor más lucha pero bueno se queda que la cena de preparante hecha porque yo quiero venir a que no hay que ser a preparar no hay ganar pasó que falta ahora pongan una cocina también bienvenida señorita larimar como está bien muy bien le puedo ayudar con eso sí como una hacia adelante por favor ok está reservado para cocinar yo tengo una cena pero si usted va a hacer la cena no es que se la va a comer otra confusión yo vine aquí por las cosas que no puede ser si me toca cocinar a mí me traen a cocinar está bien no hay problema esto es mi cereza en valentín no está bien ya yo veo qué calor loco wow ¿Ese es el plato fuerte? No, 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 es una entradita, faltan tres. ¿Una entradita? ¿Cuánto entradita? ¿Cuánto entradita? ¿Cuánta vaina? Ah, pues una familia que tú vas a alimentar hoy. ¡Guau! ¡Ay, mi madre! Ya yo veo. ¿Y usted, señora? No, señorita, escúchame. Diga algo, por Dios, dime. ¡Oh! Pero ya empezamos. ¿Y de verdad vamos a comer esta vaina? Claro. ¿Cómo se hace tu prieto un hambre, mire? ¿Y tú no me vas a servir el vino, aunque sea por cortesía, después yo cociné? No, pero es que ese es mi vino. ¿Ese es tu prieto? Para mí que me lo regalaron, claro, ese es mi vino. ¿Y a mí que me lo regalaron? ¿A ti no te han dado nada? Sí, un cuchillo para cocinar y atrás me dieron. ¿Tú quieres que te pido una cervecita? Esta mujer es fresca, ¿eh? Señora, ¿le puedo servir un poquito de vino? Sí, ¿me puedo servir así? Ok, guau. Aquí hay que ser, los roles se han invertido, ¿eh? Esta postmodernidad. Guau, ya, ya, ya. ¿Para dónde tú llevas la botella? Que es mío. ¿Y no puedo servir? Es mío, casal. Pero, mi amor, ya que estamos pidiendo el trato, déjame un cuchillo de salida, por lo menos, porque déjame engrasar la boca. Una copa, ¿eh? Gracias, traigo. Déjame un cuchillo de salida, mi hija. Venga acá. Tanto animal, tantos fiallos, tantas vainas. ¿Qué pasa? Que vainas, que mis, que esto, que abogadas, que no, que... Y un poco de la soltera. Bueno, por decisión. Eso da problemas a una mujer soltera que te da. Ajá. Da problemas por todos lados. Algún truco te voy a tener. Da problemas por todos. Señora Lejana. ¿No serán los hombres los problemas? No, Ramón. No es un tipo sencillo. Mira, es un tipo simple. Tú ves que no sé ni cómo se conmence a bailar. Casal tú no le he divorciado. Qué vaina, ¿eh? Qué vaina. Esto no es este sin guillote. Wow, sí. El amor no me comprendió a mí. No te comprendió a mí. Yo no comprendía a mí, no. Él no me comprendió a mí. Pero, ¿cómo te van a enamorar ahora? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. y me he domesticado dije yo nunca gracias y cuál ha sido la la cosa más rara que ha hecho una mujer en una cita con dedo es igual en una primera así y una familia y el street fire pero aquí no hay gente de repítelo repítelo que él dijo que lo que tú dices 3 fighter y es algo que te quita y casi casi pero y cuánta gente viene para la cena perdónenlo perdónenlo no hay que hacer no me hagas vergüenza ay dios mío no pero o sea dinero sin bajo vaina mi guiri de salmón ni que ni de mí no 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 riquísimo 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 muy bien pasar vergüenza que te están escuchando por favor casa dios mío vamos dime qué es lo más raro que una mujer ha hecho hoy en una cita contigo una vez me recuerdo los nombres con unas amigas son muy famosos con una amiga tuya estábamos de tiempo que usaba mucho que era un muchacho la discoteca de los clubes una amiga yo era muy ingenuo todavía me dijo para juntarme con otra amiga ajá ajá y como hace una cita triple como así pero yo era muy estúpido pero yo era muy estúpido no tu perro sino un género y como que estúpido no es usted estúpido yo era estúpido de bolsón era bolsón era nerdo y me paniqué esa que se te ponen a su taza y decidimos ahora y salí por la puerta a traer el club y llamé mi mamá y eso no tiene que ver con dinero tiene que ver con apego sí eso sí entre llamé mi mamá ok eso es lo más raro y de ver la vergüenza en el colegio el otro día pues se regó desapareciste yo no la vieja mía fue buscaba me sabía que ya pero eran muchas 15 años yo si no si no tiene experiencia con una niña o sea una niña no sino que no tiene presa con una mujer y más de cuando yo le dije yo te pedí no te asustaba que ni sabía no 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 querían abusar de ti no abusar no pero yo creo que yo no tenía experiencia y cogí un miedo y lo más raro que ha hecho un hombre en una cita conmigo puede ser te puede suena súper estúpido pero es que pidió nosotros fuimos comer en una primera pero más comida y el femenino otro deja mira lo más raro que hizo un tipo fue que nosotros en nuestra primera silla fuimos a comer hamburguesas minigolf y después nos paramos un futuro que en ese tiempo había al lado del minigolf y él pidió una mujer yo también y él le dijo al tipo como le extra cebolla extra cebolla y yo dije hoy yo no le gustó con sabor a cebolla o sea yo dije esto tiene que ser lo más que ninguna cita pide extra cebolla y yo tengo una mujer como una peletura que le agarran los humanos en la punta del pico con un pico la sorpresa y se chorreando bueno si chiquita la burrita del chimi casa quédate ahí que eso es tuyo hermano esa mujer pregunta más rara que te haya hecho una cita pero venga acá hay que tu cuestionario y el pregunta si usaba boxers o calzoncillos yo no soy de boxers o sea a mí no me gustan los hombres que usan boxers mi papá 100% los boxers son para viejos no sé si nada que verlo no 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 son chores pero no son para un sitio que vamos en medio no yo veo un hombre en boxers digo tiene calor ahí abajo y hay que refrescar lo que estudia hay que refrescar lo que hay ustedes con su madre le suda y se meten en una tanga que que tú pareces que a mí me está incómoda y me duele me duele yo me duele los chateadores bueno los cachaperos cacheteros los hotpads los hotpads los hotpads increíble pero que mujer pero con tu nombre hay y que yo empecé a ir para un regalo como está hace que mi cumpleaños que son regalos y la vergüenza de dos días ya lo había volteado los hombres eso ok este la pregunta más rara que me han hecho a mí me salto a ti fueron varias fueron tres citas y en cada cita hubiese una pregunta no rara el mismo hombre o diferente hombre pues está raro tres citas la primera cita me preguntó que me pareció normal chévere tú quieres tener más hijos me preguntó pero eso no es raro no me pareció raro ok bueno sí quizás sí y él me dijo no para que porque yo sí quiero y yo aportamos juntos ya estamos casados exacto estas son las mejores alitas es de maldad que tú estás haciendo ya las corrientes le dicen me encanta comerme es de maldad que tú me haces esta vaina eh hermano pero me encanta me encanta gracias gracias sigan trayectos sigan trayectos no voy a hacer porque yo no voy a pagar esta vaina tú vas a pagar no yo creo que es feminismo igualdad de la mujer 50 50 sí claro que sí vas a pagar yo hasta la cartera dejé mira yo voy a empezar qué lujo se puede una mujer decir eso yo dejé la cartera el hombre puede dejar la cartera ay esa es buena esa es buena esa es buena que es lo más raro que tú has hecho en una cita o lo más vergonzoso que tú has hecho en una cita vergonzoso no pero yo sí sé algo raro que hasta hoy esa persona no me lo perdono y es que definitivamente esa persona y yo no estábamos conectando no estábamos conectando no terminé de contar la pregunta pero bueno terminé de contar la pregunta la pregunta fue eso yo quiero tener más hijos mija pero yo quiero tener más hijos yo dije pero esta es la primera cita el hombre proyecta ya ah ya me olvidé segunda cita en la segunda cita me preguntó a ti te gustaría vivir no me preguntó te gustaría casarte con una boda o firmar por lo civil yo le digo eso no es raro espérate que es lo que él dice después digo yo ok eh hay bodas que salen en calle después espérate yo digo realmente yo no me quiero volver a casar pero si me vuelvo a casar me gustaría simplemente hacerlo por lo civil cero boda totalmente y él me dice no pero espérate esa persona era extranjera yo quiero una boda no pero espérate porque que yo hago con todo vamos a decir un país que yo hago con todos los ingleses familia mía ah no pero es verdad y yo digo pero es que esta es la segunda cita y además usted casaste con uno con boda y conmigo sin boda no yo me cojono no pero oye deja de proyectar tu trauma ok deja de proyectar tu trauma el punto es que me hace esa pregunta y en la tercera cita me pregunta a ti te gustaría vivir en casa o en apartamento ah pues el tipo ya te es tener un contrato ya espérate el tipo tiene una estructura armada y yo le digo yo realmente siempre he vivido en casas toda mi vida me gustaría seguir viviendo en apartamento y ahí él me dice pero es que yo compre una casa hace un año y yo ahí ya no me aguanté y le digo pero que tiene que ver eso conmigo ah pues la mujer tuya eh pero tenemos tres días saliendo o sea como así el tipo está revisando lo que quiere vamos a dejar de gusto casa apartamento hijo no hijo boda no boda es más yo le aplaudo bien hecho hermano así es que se calga una mujer es más yo le voy a preguntar la primera cita que tu quieres vamos a arrobar los cien mil pesos de cita y vaina vamos a hablar rápido de hecho él nos mintió o sea evidentemente él quería casarse nosotros dejamos de salir y a los seis meses él estaba comprometido y embarazado bien por ti hermano bien por ti hijo hermano así es que se hace Dios te bendiga da curso para hombría usted quiere esto si no ya y vamos eliminando 6 meses en incertidumbre y tú sí ella no y que miena dime vamos rápido ok entonces de la cosa rara lo que es más raro que tú ha hecho una cita dos cosas con esa misma persona no le gustó pero yo fui al cine y yo soy operada de las piernas de la circulación entonces hay una parte de mi pierna donde yo no tengo sensibilidad yo no siento nada ya me imagino ya y yo he estado en el cine con esa persona el tipo dando mano y el tipo tomando palomita el tipo no siente nada pero espérate para colmo estábamos viendo una de esas películas que si tú no te concentras o sea tú pierdes todo todo el hilo era una vaina en que tú tienes que estar súper concentrada y el tipo parece que me estaba haciendo caricia yo me paro normal para ir para el baño y él hace como se asusta cuando yo vuelvo del baño me dicen te molesta te molesta claro y yo el que yo lo sentirá y me dice el que y yo y yo le digo el que y él me dice que tenga gestos contigo que te haga caricia así yo y tú me estás dando cariño mira yo te malo yo tengo una hora haciendo caricia en una pierna ay dios la mano yo te digo mira mi hija toma tu palomita toma tu refresco hablando pero y que culpa vete para el carajo y que culpa tengo yo el tipo dando mal para dar cariño que es técnica ay si circulito circulito uña para abajo para arriba de ladito diagonal el tipo buscando la forma y también saltando palomita ya lo sabe un refresco y el tipo loco por lo que pasa cambiando técnica el brazo ya está cansado el mario le llamó a cambiar oye ya está cansado el brazo déjame y el tipo de brazo cien por cien por cien pero ya para el barranada y otra cosa que hice fue que me fui de una cita lo dejaste para atrás si no me fui me fui en el medio de la cita dije iba para el baño y no fui eso así de la nada o hubo una propuesta indecente no definitivamente no estábamos y él y él me llevaba la contraria en todo pero de mala manera porque tú me puedes llevar la contraria y podemos tener una discusión pero no pero no era pelear no esto no vino blanco ya íbamos por la cuarta discusión en media hora me voy efectivamente bueno que salió yo recuerdo yo recuerdo tú no vas a probar nada no yo no quiero consumir porque se me va a pedir una cosa yo voy a estar en el barrio obligado no no ay dios mio esto no se parece a mi o me algo que falta comida y tú y te más claro que sí cien por ciento un equipo de pelotas que estamos alimentando aquí es el licen que estamos alimentando aquí seis piezas están alimentando guau dios mio ese tipo preguntó tú quieres tener más hijos hay que preguntar primero porque tú no sabes con quién estás tú te imaginas un año embarazada no 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 esta mujer me parece mantener de ropa que de comida de ropa que de comida mira con los palitos echándole vallina y esta tí pero ven acá y qué es lo que es y qué es lo que es y qué es lo que es y qué es la mierda mire que palitos es sushi venga venga con las manos como lo que somos hermano la vaina es que come así mira ay santo cristo de vallaguan está bueno el electric funnel está bueno está bueno me deja ahorita para probarlo gracias y tú vas a comer más no te vas a estar jodiendo con tu mira yo no hay cogerlo mmm tangyolino en la zona colonial en el grande italiano la tratoría y yo privando que entreten con fe y si guau así que se mantiene dios santo salud en la que lo otro qué hay yo recuerdo en gallolinos en la zona una tratoría y yo privando y yo andaba no me olvides, Dios mío, una espada Fabian en el paqueta de moda en el paqueta de moda en el paqueta de moda en la uni mi paqueta tenía una espada ¿cómo era? ¿un station guapo? no era el station, el station del otro era el hashback, que era el cual de jóvenes y le pusieron la luz de neón, le puse los cenobos los floor lights abajo el twin turbo y hasta yo dije que después lo que a mí fue el alfa romero mecánica twist park me hizo una jevita dunive me hizo el nombre porque tú también la conoces pues ésta es la vaina el diablo es muy chiquito pero ya sabes quién es no sé buscar a mi gente los papás, viví, viví, viví yo la vaina, yo muchacho enchaquetado salí del banco a trabajar pero mentira, yo salí del banco a las 5 y a las 8 viene el mismo el mismo saco y el mismo boxeo el mismo saco y el mismo boxeo y el mismo boxeo desde el día anterior fruto de lune fruto de lune algodón puro por cierto ese sudor se quedaba enguastrado ¿por qué? no estoy comiendo y ganó el bolivón y salía y él malvada no sabe, están en el medio no sabe hacer aceleración de talapuca y yo le decía eso voto se lo aguantaba un coño, tres puertas tres días completos chacho, ni militares me joderan o sea, falta mucha comida mi favor y era de los mejores porque tenía el bridge light que tú podías sacar sin bajar se ha quedado sin bajar sin el cuento por favor Dios mío yo privando a un bacano yo soy mujer en la zona cuando vuelvo a presionar el pate empújamelo cuidado eso dijeron no relajando y yo empate el pate aquí no es aquí no es y vean yo lindo que estaba lindo al lado de la sana el mismo el alma clara se le dice bueno, está bonito hago mi reserva hago con mis hermanitos una muchacha toda la noche tratame, tú sabes porque tú me conoces va a penarilla preparé el escenario al medio tú sabes, va a ir a esto mi hijo llegamos allá y así como esta yo voy al baño y la típica ha pedido va a ir a esto yo llego y veo que llegan plato wow mi primera tarjeta y yo hago un cálculo y no había sobregiro ¿de crédito o de débito? de débito manita eso es lo que había aquí efectivo ahí en la puerta que no hay extra crédito no hay extra crédito eso ahí y yo estoy calculando en la mente yo creo que eso es bueno en matemáticas y digo mierda te la típica pidió un mil macorros yo termino para lo alto un mil chileno mierda en ese temor una vez se vieron como mil y pico digo yo wow hace un frío del diablo y yo estaba dormido estaba sudando wow mira esta típica confía y yo mira esta típica estaba bonita muy bonita hablando yo mira las estrellas que vaina que esta vaina que los otros le voy al baño de nuevo y voy a casa y le digo malito ¿cómo vamos? está tomando está tomando la puerta ¿cómo vamos? bueno ya mira estamos por 8 mil la tarjeta era de 7 mil 500 vamos por 8 mil no veces ¿cuánto? y le digo oh oye lo que vamos a hacer hermano vamos a pedir potre tú vas a llevarlo yo voy a llevar el carro aquí voy a la voy a mandar ya vea que estoy mal mi mamá me llamó un poquito y yo vengo a resolver contigo después tranquilo yo estuve al carro alcalde del banco yo vengo mañana por favor ayúdame ahí hermano porque mira tranquilo hermano usted va por lo menos le diga oye da un regalo chachos mencioné en el potre pues lista vaina y celebrado coroné esa noche pero al otro día me levanto la primera llamada en el banco mira tiene que pasar para que para el terreno ni nada yo ay sí sí yo sé tuve que pedir un prenda con el banco de tres mil pesos avance a sueldo y no me avergüenza decir para ir a pagar esa cuenta hasta el día de hoy el gerente me ve casal y los tres mil pesos y cuando no estaba ah sí no ya hace 20 años de eso ya loco bajan los dos y los veinte mil pero la pregunta es seguíte con los muchachos mucho tiempo o sea cuando tú coronaste dijiste sí no yo rompí yo estaba hablando de estrellas universos mira la filosofía de la vida yo estaba en el tipo de filosofía del derecho con Ebelio Hernández un tipo industrado yo escribí en el nuevo diario y dando a la tipa impresionada yo lo que no sabía que estaba oye me voy a ir lo que te vino y los sudores me bajan tú tienes muchos calores yo no y yo calculando esa mujer pidiendo por ahí yo bueno coronamos pero después muy buena muchacha pero después se dice situaciones que el amor no me comprende a mí se va a encantar explico ella no también yo no lo sé yo estoy él jodió neguir y mira muchacha una pregunta cuando tú sales con una mujer ya no porque tú eres un hombre retirado pero cuando tú salías con una mujer ¿a ti te preocupaba o te da la curiosidad el body count de esa persona? ¿cuántas personas? además no le puedo excusar que eso me encojona pero dime claro que sí ¿te importa? ley de tres ¿cómo es ley de tres? ¿qué es eso? ¿cómo que es eso? el hombre siempre abulta tres más generalistas para ser más duro la mujer elimina tres yo no quiero estar con una jeda que en medio del mundo ha estado claro que me preocupa el body count yo no puedo estar contigo si yo sé que un enemigo está contigo yo tengo problemas familiares pero si ella te dice mira yo detesto pero si te dice que ella ha estado con diez hombres yo no quiero que tenga más mujeres que yo o sea tú has estado con menos de diez mujeres no me hagas tirarte una botella en la cabeza de un amigo si una mujer ahora te dice mira si yo he estado tú no viste en la dictadura yo he estado intimidada con ocho tipos no me digas eso porque yo no quiero para mí porque el hombre va a la luna porque la carrera es una especial el que siempre la va a tener primero yo llegué primero pero ya a tu edad tú no vas a ser el primero de nada bueno pues yo no quiero saberlo miénteme dime no y a ti te lo han preguntado las mujeres cuántas mujeres yo no y de verdad yo no tengo tantas mujeres por cierto no 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 mira así no no mira así no mira así estar es tener relaciones sexuales sexuales una felación no es estar una felación no es estar ok una palita está no van a cama no viste que me pasó digo no no es eso es un malta madre de comatillo mardita madre mardita mira cualquier tipo de intimidad mira te llaman ahí atrás eso cualquier tipo de intimidad sea felación o lo que sea intimidad no no es estar no es estar no es estar false sex bueno sí porque es diferente la mujer sí porque la mujer se expone el hombre no o sea que papi si una mujer le ha hecho felación a un hombre cuenta sí ay qué perdón cuenta con su boca y tú con tus penes ojalá pero mi penes no es mi boca yo te beso o sea que lo que tú escuchas es que la boca ha tocado con mujeres en mi boca en mi boca mujeres y eso lo he hablado y bueno así es motivo así de discusión sí y no porque me daba asco sino porque soy muy selectivo no no por eso sí bueno si no me gusta se ve feo estéticamente lo siento bueno lo siento que te digo esto está un giro muy fuerte hay pene feo también como hay vagina fea hay pene feo son pene dobladas una vaina para arriba una vaina doblada para abajo hay pene fea hay tuca fea mire esta vaina ya yo he estado con la boca con tres mujeres no con cuatro mujeres yo soy una mujer de ahora en mi vida cuatro mujeres en mi boca o sea mi boca se sabe que los pene ya usted está en su boca hermano hermano acá explícame yo espero que la gente deje en los comentarios de video cuánta gente le crea casar esto que te acabo de decir por mi madre cuatro mujeres mira pobrecita tu mamá en la casa lo mismo sabes que mi mamá porque me dice es un dato muy curioso uy es un tan curioso tan raro bueno ya te lo conto mi mamá porque me enseñó a poner un motor y porque me llevó una cabaña primera vez tú estás bebiendo porque hay estos datos que tú estás dando mi mamá que te enseñó pero me parece súper bien irresponsable para que ningún padre no te atrapará por ahí papá tiene mucha vergüenza con eso incluso si yo paso una vergüenza muy grande mi primera vez porque tú me dices la primera vez pasame la dieta y tú vas a comer más pero que en el caso hay muchísima comida tú hay que comer eso es lo que tú crees yo no tengo perro para llevar pero lo dije para el perro ay mi madre pero tú estás gracias muy amable tan bella pero oye gracias le voy a conchir su venito lo que usted está ahí que ustedes creen que esto que yo tengo es ejercicio no nos combinamos yo vine de negro por mi lado y este negro por su lado por si acaso yo pasé una vergüenza con grande mi primera vez que lo hice tarde porque no hice 17 años y era como uno acostumbrado a ver videos y yo empecé que la vana estaba aquí en medio y yo punchando y la vana era de abajo y yo mamá y ahí yo no lo puedo contar básicamente llegué con un preservativo un puesto y hubo más palabras que no funcionó no lo mismo que para hoy no sé cómo hables con mi mamá y no sé qué es más raro que me dio más vergüenza hablar con mi papá no ¿cómo cambias el tema? ¿tú has salido con un político? jamás jamás ahora ahí te han tirado pila el político ¿que me han tirado? sí no me digas que no ah que me han tirado de montaje sí ya hubo tarde la verdad que no pila oye que no 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 a mí me han dicho que hay políticos que gustan de mí más ellos a mí no me han tirado yo me abrí contigo yo me abrí contigo ¿como tres? que me han tirado que han tenido un valor tres ¿que han tenido un valor? ah que tiene valor ¿y quién puede? es lo que manda a decir hay gente que dice ah me gusta el animal dice lo que me gusta el animal pero no pues no estamos en el colegio dice que me gusta el animal entonces le damos una gente humanita tres personas que tienen vida política se han tenido de cerca ¿y no te han interesado? para nada no ¿por qué no? no ¿por qué no? porque el político doctor es muy Jaime Inés no te pago demasiado nada es que tú sabes muy bien lo que andan a políticos te va a hacer dime no, 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 yo no sé si no somos mujeres políticas ni del medio ni por el diablo ¿cuáno? ni por el diablo ahora no me digas que no pues tú estás muy bien tú estás muy bien tú vas ahí yo no puedo meter esa linda ahí sí le voy a meter esa linda pero no me digas que no porque a mí hasta amigos me han dicho pero venga acá estamos con esta mujer ¿tú no ves el secreto? no no no, no estamos en vivo no, porque la única relación que yo tuve en dos años yo la publiqué desde que el pasado se puso su seña la publiqué ¿un pelotero o quién? no, mi ex novio un pelotero o no ya el papá de mi hija pelotero nunca lo sabía pelotero ay no, ya todo el mundo tú vas a tener miedo cualquiera no, ya no déjame tranquilo yo mantengo mi rango de acción de mi campo de mi vaina un tipo sencillo a ese pueblo no se le puede llegar así no se puede no se le puede ese problema señores no se puede tirar la cuerda a la mujer la mujer quiere estar como un pelotero porque quiere estar en zozobra a los peloteros puede ser feo lo que tú quieras y se le tiran demasiadas mujeres eso es mucho de zozobra entonces no igual ¿cuál es el hombre ideal? el hombre ideal me gusta que sea un tipo intelectual pero también sí me gusta que sea exitoso y trabajador me gusta que sea cariñoso y caballeroso intelectual no ¿por qué no? porque es para inteligente yo no, eso no yo dije tiene que ser inteligente no, tiene que ser una persona pensante no, yo no hablo de manera profunda con mi pareja a mí lo que me gusta es acurrucarme cocinar dame un besito y ver Netflix y el cocinar ¿para qué alecrees? yo cocino todo el mundo sabe que yo cocino yo quise ver un pantel cocinar un sábado de mañana un domingo de tropajosa levantar levantar tropajosa con los caballos y sigue el salón vamos a su revoltillo papi ¿qué tú quieres? dan un solquito yo pagaría por ver mira hacemos rico un reality no tengo la culpa de tus traumas métete a mi Instagram yo te voy a hacer mi mito los domingos cocinando en mi casa normal a mí me gusta cocinar eso yo lo disfruto más que salir ¿y tú le haces ensayuno a un hombre en la cama? 100% ¿pero qué es hablando? no te quiere decir mentira 100% 100% amigos brillantes yo no necesito que mi pareja sea brillante te aburres el animal le pasa a uno te puede coger que uno hace ¿cómo está? pero ¿por qué tengo yo que hablar de la guerra de Ucrania? hasta la serie molesta ¿y tú estás viendo eso? no, para nada no, no, no para nada para nada para nada al contrario yo simplemente a mí lo que me gusta de un hombre que sea trabajador punto y que me guste físicamente ¿y si gana menos de lo que tú? me ha pasado y mucho habladora del diablo pero por Dios claro que sí pero dígale a un novio que tú me conozcas que sea millonario ¿te lo digo? y ve uno novio que ese es mi novio vamos a dejarlo ahí no sabe nada vamos a dejarlo ahí hermana usted se fija no, para nada para nada de verdad ese le estima a ti lo que pasa es que yo en este momento de mi vida lo que yo sí no puedo estar es que con una persona como yo tuve quizá los 25 años que tuve con alguien que era pobre la inestabilidad hay una inestabilidad cierta inestabilidad no, no, no yo he creado una realidad económica para mí que me ha costado mucho, muchos años yo tengo tres trabajos ahora mismo yo no puedo estar con una persona que no pueda darse lo mismo gusto que yo porque entonces yo quiero ir a cena no puede quiero ir de viaje no puede quiero ir de fin de semana no puede estamos hablando de eso estamos hablando ya de un tema de ingeniería económica de que él gana más porque para el hombre es un empleo si tú fueras fea yo te aguanto tú ganas más que yo tú eres más bonita que yo él gana más que yo yo no voy a jugar yo me empujo yo no quiero eso en mis últimas relaciones yo he ganado y eso no molesta al hombre eso es masculating eso me quita la lección no, para nada eso depende del hombre que sea es que el hombre te paga con otras cosas el hombre eso dice el hombre de la mujer el hombre pone otras cosas el hombre pone otras cosas tú no eres hombre la mujer por otras cosas no me quites mi discurso no, eso no es nada permiso yo soy el proveedor no, tú en la casa el hombre te provee el hombre ayuda en la casa y yo soy el que maneja una casa de aporto y proveo ustedes se creen en criar a mis muchachos me críen bien se me crían bueno me alicia el pelo me hace sus trenes me alicia el pelo o sea, me le pone su tratamiento yo puedo hacer todo eso me cobran mi ropa que interesa a mi niño yo te pago la tarjeta me pago todo pero yo soy el macho de la relación otro es más macho que yo está bien pero no es un tema de macho ahora si tú quieres hacer todo eso y eso usted hace feliz yo te dejo pero si tú no lo puedes hacer ¿cómo tú compensas? ¿cómo tú balanceas? hay que agitar la boca ¿eh? y te pagan de otra forma porque la felicidad es solamente por ahí y tú le dices de que está conquillado estamos encojonados yo me pregunto si él cree que yo veo de aquí a allá no mierda para ti estamos encojonados ok ya última pregunta se voltean ponen cabeza en una esquina y nadie en la otra no ¿están encojonados o no? no ¿y por qué no? el mejor sexo encojonado está bien pero yo sé de las que creo que el sexo no tiene nada que ver con que tú y yo te hemos peleado o no se tiene que tener sexo siempre aún te hemos peleado o no exacto hermana no estamos gente permiso pero no no tenemos que hablar es más no tenemos que caer bien en ese momento se está mintiendo no se está mintiendo ya no ya ese click se está mintiendo bueno señores ¿qué mujer te dice eso? vamos a concluir esta primera cita de Casal y yo preguntas inconvenientes e incómodas sobre el amor porque Casal no me cree nada entonces ya yo no puedo seguir así no puedo no, no, no es que no te pides quedándole un consejo a la gente soltera a los solteros disfruten cada día señores cada día disfruten disfruten abrácesse veas en el espejo y diga estoy solo me bañé solo me acosté estoy comiendo en la cama mira esta jalita mira en la cama y nadie me está jodiendo disfruten hermano disfruten señor se levanta se levanta se levanta se levanta se levanta ya está amarilloso porque tú dices bueno vamos a ir su señor por Dios ayúdame porque ya este hermano mi consejo para los solteros en este día de San Valentín es que nadie nació para estar solo hay que buscarse un compañero no necesariamente tiene que ser algo para toda la vida hay que tener a alguien porque la vida es para compartir porque tú eres soltera por elección sígueme para más consejos de jantar ah pendeja para soltera por elección mi amor sígueme para más consejos de jantar es bueno ser solteros así con el 50 tigre abajo mofocas enamorados porque abajo suenan como que los tengo no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no señores que viva San Valentín de parte de Casax Larimar y por supuesto todo el equipo de Falla no venimos con mi nada por si acaso ella viene por su lado y cuídense las mujeres inteligentes son esos son miren señores el hombre como una mujer inteligente oye come algo ya que nada pero me dice come tranquilo papi mira vamos a acostarnos vamos a ver el juego esta noche y te ponen Netflix te ponen el UFC pobre mujer y donde fue te sacaron tú la revisas hasta que logro conquistarte después te haga la vida imposible no es mentira adiós bye bye Gracias por ver el video.